¿Qué dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importante es que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. ¡Ay, ya será! Créete la voz, créete la voz, en el mundo entero, en el mundo entero. Créete la voz, en el mundo entero, caiga la pena debajo el suelo. ¡Ay, ya será! Escucha como a taliento le siente, murmullo que te grita constante. ¡Van, ver, ver, babán, pintelada de tinta hablada que teñirán mundos de grises! ¡Van, ver, babán, persiguen! ¡Van, ver, babán, no nos paran! ¡Van, ver, babán, debajo de tus pies! ¡Van, ver, babán, persiguen! ¡Van, ver, babán, no nos paran! ¡Van, ver, babán, eh! para mí el mundo entero el mundo en el mundo entero No caiga la pena debajo del suelo. En el campo de camino que junta lo bueno y lo malo. Donde se rompen los destinos y se separan las manos. Donde nadie recuerda que fuimos hermanos. Por esto yo canto hoy, mi mal espanto y voy. En un mundo que está loco, uno que está en poco a poco. En un mundo que está loco, hay que no crecer. En un mundo que está loco, uno que está en poco a poco. En un mundo que está loco, hay que no crecer. Crece la voz, crece la voz, en el mundo entero, crece la voz en el mundo entero. Caiga la pena debajo del suelo. Ahí, 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 ahí. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca. En estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la comunidad valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos son fantásticos. Y por tanto, conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy. Y tengo que decir que dentro, dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas van como os acabo de contar. Afortunadamente, sin ningún daño de material, sin alerta hidrológica. Y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Para la posteridad. Buenos días a todas y a todos nuestras queridas oyentes. Hemos querido empezar con este audio para que no se nos olvide. Lo dijimos que lo íbamos a hacer y lo hemos hecho. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque este señor que acaba de decir, acababa de decir a la una del mediodía que no había ninguna alerta hidrológica, resulta que había recibido no una, ni dos, ni tres, ni diez. 62 alertas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Este señor, este criminal, este criminal, a mí no me duele decirlo, que vengan a por mí si quieren. Este criminal, mientras todavía hay cuerpos flotando, cuerpos de gente desaparecida que aún no han encontrado, esta misma semana sí que ha cogido el teléfono rápido, como tú decías. Y ha adjudicado 3,9 millones de euros a dedo para reparar la presa dañada por la dana a un constructor de la caja B del PP en la Gürtel. Perdona, no son 3 millones, ya son 40. 40 millones. Pues te lo digo porque no solamente es la gente de la Gürtel del PP, también el que daba comisiones al cuñado de Rita Barberá. Exacto, y otro contrato a dedo a uno de los primeros contratos de emergencia, a la firma en la que trabajó su jefe de gabinete. Sí, señor. Claro, esto ya lo decíamos y se está cumpliendo. Está pasando todo según lo previsto. Sí, señor. Todo según lo previsto. La rapiña y el saqueo han comenzado. Como dice Gerardo T.C., para eso sí que están rápidamente preparados. Exactamente. Para eso enseguida ha cogido el teléfono. Para comer ha cambiado cinco veces la versión de dónde estaba y con quién estaba y qué hacía. Para ahí, ahí no tenía ni cobertura ni estaba para nadie. Pero para esto, enseguida. He venido de comentar un vídeo que acabo de ver ahora hablando de lo que es el Ventorro, el sitio que se supone que estaba comiendo. Dice que aquello es un sitio que aparte de restaurante tiene reservados y no tiene cobertura en sus habitaciones. Hay quien especula por ahí que estaba haciendo algo diferente a comer. Sí, señor. Eso dicen también algunos. Lo que es curioso también es una cosa, ¿no? Nos estamos riendo por no llorar, ¿eh? Por no llorar, porque hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Este hombre, elegido por una mayoría de los valencianos, me imagino que sin conocer muy bien lo que ha hecho siempre el PP. Bueno, pues este hombre cobra ciento y pico mil euros anuales para hacer lo que no hizo. Exactamente. Para estar donde tenía que haber estado, que no estuvo, pues cobra cien mil euricos. O sea, lo digo porque... Cien mil euricos casi como que no quiere la cosa, ¿sabes? Cien mil euricos al mes. Lo digo para que veáis que... Yo para cobrar cien mil euros creo que necesito cinco años, cinco o seis años. Claro, es lo normal. Este señor lo cobra en un año. En un añito, por no hacer su faena. Por no hacer su faena, exactamente. Bueno, nada, queríamos comentar con esto para que, como dice el dicho, ni olvido ni perdón. Ahí. Ni olvido ni perdón hacia los criminales. Es una auténtica vergüenza que este señor, a día de hoy, después de lo que ha hecho, continúe estando ahí. Y lo que es peor, ganando dinero con la recuperación de lo que ha provocado. De lo que ha provocado, exactamente. Esto es necropolítica, le llaman. Necropolítica. Necropolítica. Bueno, buenos días a todas y a todos. Hoy me voy a permitir el lujo de hacer la presentación. Sin problema. Muchas gracias por estar ahí. Que sepáis lo de siempre, ¿no? Aquí estamos humildemente, Cristóbal y yo, todos los jueves, intentando llevaros a vuestras casas. Una forma diferente, ¿no? De ver la actualidad. Una forma más cercana y más real, ¿no? No en ese mundo paralelo que viven otras personas y, no sé. Para todos los demás, los telediarios. Para todos los demás, los telediarios. Eso lo dicen muy bien cada día, ¿no? Entonces, nada, gracias por estar ahí. Que sepáis que si estáis ahí, pues, sois la residencia. Y no sabéis la importancia que tenéis. Por cierto, yo quiero agradecer ahí a la gente que nos escucha, porque de vez en cuando, yo ya sabéis que soy un ermitaño, pero de vez en cuando me encuentro por ahí gente a la calle o gente por ahí cuando vas a visitar a alguien. Y la verdad es que es muy encantador saber que hay gente fiel aguantando el chaparrón. Y está muy bien. La verdad que anima un montón que nos digáis que vale para algo estar aquí intentando contar. No, no, desde luego anima, anima porque, claro, es la razón de ser, ¿no? Si uno habla y nadie escucha, no valdría la pena. Con que escuche uno ya es suficiente. Correcto. Y luego ya, pues eso, que los que nos escuchan para ponernos verdes, pues, oye, encantado. También encantados. Un saludo a ellos también. Exactamente. Y también, saludo especial. Y un saludo muy especial si hay algún político que quiera aprender algo de todo lo que nos están contando los científicos, que no lo vais a encontrar en ningún otro emisora ni ningún otro programa. No, no, no. Nadie va a contarnos nada de los científicos. Desde luego que no. Y, como siempre, un saludo especial a esa gente que nos escucha después, cuando puede, en el momento que puede, caminando por el monte, en diferido, en su casa mientras come, en fin, a la hora que le dé la gana. Incluso también a aquella gente que nos escucha a los buñoleros y buñoleras en la Díazpora, fuera de buñol, porque trabajan fuera, porque están en el extranjero, pues, vete tú a saber, ¿no? Así que muchas gracias a todos ellos. Un saludo a Amparo, a Aitor, a... Exacto. A mi padre, que nos escucha también. Oiga, por qué... A los habituales, a los que sabemos que nos escuchan. Y luego, de verdad que es muy agradable saber que, con toda la que está cayendo, con la falta de interés ya que se está produciendo entre toda la gente, encontrarte ahí 20, 30, 15, 40 personas que te están escuchando y dices, me quito el sombrero, muchísimas gracias. Exactamente, muchísimas gracias. Pues nada, hoy le estaba comentando a Cristóbal que vamos a cambiar un poco el orden del guión y a pesar de cómo hemos empezado, que hemos empezado de una forma bien clara, bien contundente y poniendo en primera plana lo que nos parece que es una autenticidad, una auténtica vergüenza, un bochorno, ¿verdad? Que es que tener de presidente todavía este señor. Yo quería empezar recordando una cosa que parece como que, de forma bastante lógica, parece como que se nos está olvidando un poco, pero que sigue pasando, ¿de acuerdo? Sigue sucediendo un genocidio ya no solo en la Palestina ocupada, sino también en el Líbano, en otro país soberano, que Israel ha decidido invadir y empezar a asesinar a gente a diestro y siniestro, ¿no? Entonces encontré hace unas semanas ya unos artículos que me parecían muy interesantes desde el punto de vista informativo. Uno está escrito por un antiguo alto cargo de Naciones Unidas y el otro es una carta que escribieron decenas de médicos y de médicas que han estado casi un año entero en Gaza, médicos norteamericanos, ¿eh? estadounidenses, que es una carta que escribieron hace un mes, antes de las elecciones presidenciales a Estados Unidos, y se la escribía en la carta a Kamala Harris y a Joe Biden, que, por cierto, todavía esa administración está en marcha, hasta que no tomé posesión Donald Trump en enero. Y no sabemos que era peor. Sí, sí, luego lo vamos a comentar, porque había por ahí un tít, no sé quién lo escribió, que decía, me voy a salir un poco por la tagente, pero decía que, fíjate, apartaron a Joe Biden de la carrera presidencial porque decían que no estaba capacitado para presidente, pero sin embargo, siendo presidente, está a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial, con su decisión de permitir que Ucrania dispare misiles intercontinentales a Rusia. O sea, que para una cosa no es válido, pero para la otra sí. Sí, sí, para hacer negocios va de categoría para fabricantes de armas. En fin, pues nada, estos dos artículos me parece que como servicio público para nuestras queridas y nuestros queridos oyentes está muy bien, para que no se nos olvide que aquí intentamos salir de esta catástrofe como podemos, aquí en Valencia, la provincia de Valencia, pero que fijaos lo que están viviendo allá abajo. Antes de que lo pongas, la última noticia que leí ayer. Hay inundaciones también en Israel y Gaza, por otra lluvia de estas salvajes. Pero claro, no están viviendo en casas como nosotros. Están viviendo bajo los escombros. Y entre lonas. Y en tiendas de campaña. Imaginaros una inundación con tiendas de campaña. Bueno, el primer artículo que escribe es Craig Mokiver, que es abogado internacional de derechos humanos y ex alto funcionario de Naciones Unidas. Abandonó la ONU en 2023 y escribió una carta muy leída en la que advertía sobre el genocidio en Gaza y criticaba la respuesta internacional. Y dice así, el artículo se llama El principio del fin de Israel. Se ha cumplido un hito sombrío. Un año entero de horribles asesinatos en masa por parte de Israel. Un año de sufrimiento inenarrable por parte de los palestinos. Un año de complicidad occidental plena. Un año de incitación mediática continua. Un año de vergonzosa inacción por parte de las instituciones internacionales. Durante 12 meses hemos visto una persecución implacable de defensores de los derechos humanos en todo Occidente únicamente por oponerse pacíficamente al genocidio y al apartheid. Y 52 semanas de un público global horrorizado presenciando impotente en sus pantallas el primer genocidio transmitido en vivo y en directo de la historia. La masacre del año pasado no tiene precedentes. La destrucción es casi inimaginable. En cualquier caso, este genocidio terminará. El pueblo palestino y su nación sitiada sin dudas resurgirán de las cenicias del genocidio, se recuperarán y reafirmarán sus derechos inalienables en su antigua patria. Pero las instituciones internacionales y el sistema mundial de derechos humanos quedarán golpeados y dañados. El capital político gastado por el imperio estadounidense y occidente, en general en defensa de la matanza, así como su posición y reputación global, nunca se recuperarán. Y casi con toda seguridad, este año de crueldad y caos marcará el principio del fin del proyecto sionista en Palestina y, por tanto, del Estado de Israel, tal y como lo conocemos. Por supuesto, ni el genocidio ni la actual ola de masacres de palestinos comenzaron en octubre de 2023. La masacre sistemática, la purga y el borrado del pueblo palestino indígena comenzaron en serio con la Nakba del 47 y del 48, y no han cesado desde ese sangriento comienzo. Y la amenaza a genocida siempre fue obvia. Cualquier persona racional podría ver, incluso antes de la creación del Estado de Israel, que el proyecto sionista de Occidente era una fórmula para el desastre. En primer lugar, en el mismo momento histórico en que se estaba desmantelando el colonialismo en todo el mundo y se estaban adoptando normas globales de derechos humanos y en las Naciones Unidas, Occidente estableció una excepción para Palestina. Fue en ese momento cuando las fuerzas sionistas decidieron atacar Palestina, asesinar y aterrorizar a su población, ahuyentar a muchos supervivientes con terror y comenzar la eliminación de los pueblos indígenas y su reemplazo por una colonia de colonos europeos fundada por invasores extranjeros y radicalizada por una ideología política profundamente racista y fundamentalmente violenta. La colonia debía mantenerse a punta de pistola, librando una guerra constante tanto contra los indígenas como contra los estados vecinos. Se construyó un sistema educativo colonial y un ecosistema mediático para deshumanizar a los pueblos indígenas y vecinos e inculcar una ideología supremacista en la población colona. El estado colono, su economía y su sociedad fueron completamente militarizados, alistando a todos los adultos en el proyecto de violencia estatal, armándolo hasta los dientes, incluso con armas nucleares, químicas y biológicas, e incluso integrando las pruebas de campo de nuevas armas en poblaciones civiles cautivas como parte del modelo de negocios de la industria armamentística de la colonia. Protegieron todo el proyecto con la impunidad garantizada por Occidente, creando una excepción a la aplicación de todas las normas del derecho internacional. Y construyeron una maquinaria de represión integral que incluye leyes, políticas, prácticas y tecnologías para garantizar la constante subyugación, deshumanización y persecución del pueblo palestino indígena. El cóctel tóxico estaba completo. Por supuesto, una colonia europea artificialmente impuesta en el corazón de Oriente Medio, que necesariamente se mantiene por la fuerza, nunca podría llegar a ser autosuficiente. Por el contrario, siempre ha dependido y siempre dependerá del apoyo masivo de los estados occidentales, especialmente de los Estados Unidos. Mantener ese apoyo vital se convirtió en un objetivo clave del Estado de Israel y su red transnacional de grupos intermediarios. En los años siguientes, el régimen israelí adoptó una estrategia de genocidio progresivo, con persecución y desposesión latentes, solo interrumpidas por masacres periódicas en toda regla y marcadas por una continua marcha de expansión. Fue un ritmo probado y comprobado durante 75 años con el que los patrocinadores occidentales del régimen se sintieron cómodos. Eso les permitió continuar sin interrupciones en el flujo del apoyo militar, económico y diplomático sin una presión interna significativa. Y permitió que corporaciones mediáticas con ideas afines, década tras década, diseminaran continuamente propaganda pro-israelí como cortina de humo para oscurecer las horribles realidades que se perpetraban sobre el territorio contra los pueblos indígenas. Pero cuando el actual gobierno ultrasonista de Israel tomó el poder el año pasado, abandonó inmediatamente la estrategia de genocidio paulatino. En su lugar pasó un genocidio acelerado que comenzó con oleadas de limpieza étnica en la Jerusalén ocupada y Cisjordania, apostando a que sus patrocinadores occidentales y sus políticos cooptados y medios de comunicación cómplices no se atreverían, o que no les iba a importar, tomar las medidas necesarias para detenerlo, incluso cuando lanzó una matanza generalizada de civiles en Gaza. Tenían razón. Tanto es así que países occidentales como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y otros rápidamente pasaron de la mera aceptación del genocidio a la complicidad y participación directa en él. Como resultado, un año después estamos presenciando un derramamiento de sangre sin precedentes en la región y el mundo en general está en serios problemas. Por lo tanto, Israel no está solo en su marcha de terror, lo acompaña en sintonía lo que se ha dado en llamar el eje del genocidio. Cuatro miembros de ese eje, Israel, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, son estados con armas nucleares. Un quinto, Alemania, es un autor de genocidios en serie y una importante potencia económica europea. Tres, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, tienen poder de veto en el Consejo de la Seguridad de la ONU. Para aumentar el peligro, todos sus miembros comparten una base ideológica común, el militarismo, el colonialismo, la supremacía blanca y el sionismo político. La mayoría tiene la mancha del genocidio en su historial. Todos tienen sistemas políticos profundamente comprometidos y corrompidos por la influencia de la industria armamentística, la clase multimillonaria y el lobby israelí y todos están marcados por profundos niveles sociales de islamofobia, racismo, antiárabe e intolerancia antipalestina. Y en defensa de una única, pequeña, opresiva y violenta colonia de colonos en Oriente Medio, todos han abandonado rápidamente todo el edificio de derecho internacional y las instituciones internacionales que se habían construido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que una vez reclamaron como parte de su identidad. Como ha demostrado la historia reciente, estos prejuicios, vínculos e incentivos se han convertido en una fórmula no solo para el genocidio en Palestina sino para una catástrofe a escala mundial. Y de hecho, el coste de la impunidad israelí garantizada por Occidente ha sido escandalosamente alto. En un año, Israel ha establecido nuevos récords en cuanto a ritmo de asesinatos de civiles, la tasa de destrucción de infraestructura civil, el asesinato de niños, el asesinato de personal médico, el asesinato de periodistas, el asesinato de trabajadores humanitarios y el asesinato de personal de la ONU. Añado, de militares de la ONU también porque aún no había pasado cuando se escribió este artículo. La depravación de las acciones de Israel ha conmocionado al mundo. Castigos colectivos, una cadena de masacres, ejecuciones sumarias, campos de tortura, violencia sexual sistemática, tácticas de hambre, enfermedades impuestas, ataques directos a niños pequeños con rifles de francotirador y bloqueo de la ayuda humanitaria para facilitar la hambruna. Todos hemos visto las imágenes, la erradicación metódica de barrios enteros, escuelas, hospitales, universidades, almacenes de alimentos, refugios, campos de refugiados, campos agrícolas e incluso cementerios. Los cuerpos destrozados de los palestinos, los ojos llenos de miedo de los niños, el terror de las bombas que caen sobre las colas del pan, el asesinato a sangre fría de inocentes, de niños indefensos como In Rajab, atrapada en el coche familiar, aterrorizada durante horas y luego asesinada por soldados israelíes, además de miles de personas como ella. Y hemos visto la risa fría y cruel de los soldados israelíes, los cánticos desquiciados de los violentos colonos israelíes, las promesas genocidas de los líderes políticos y militares israelíes, la promesa del primer ministro de exterminar a los palestinos como Amalek, un versículo biblio que llama a Israel a destruir completamente todo lo que tienen y no perdonarlos, sino matar a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Esto lo pone en el Antiguo Testamento. Los llamamientos de los dirigentes israelíes a perpetrar otra anagba, a arrasar gazas hasta los cimientos, a no hacer distinción entre civiles y combatientes, a enterrarlos. Y a estas alturas todos hemos memorizado el conocido patrón bárbaro de los crímenes de Israel. Atacar a civiles y a la infraestructura civil. Luego atacar a los trabajadores de rescate que llegan a ayudar. Luego celebrar en hebreo, pero cambiar al inglés para afirmar que todos eran terroristas, escudos humanos o daños colaterales. Luego recargar y volver a hacerlo de nuevo. La culpa criminal acumulada por los perpetradores israelíes y sus cómplices, socios occidentales, es asombrosa, pero también lo es el desliz moral histórico del resto del mundo, tanto de quienes han defendido el genocidio como de quienes han permanecido en silencio mientras se llevaba a cabo con el dinero de sus impuestos, con el apoyo hipolítico de sus gobiernos o en su nombre. Hoy todo el mundo lo sabe, nadie puede decir que no fue advertido antes de la catástrofe y nadie puede decir que no conocía los horrores que siguieron, transmitidos en tiempo real a todos nosotros. Después de 76 sangrientos años de empresa colonial, está claro para todo aquel que quiera verlo, ver que lo que Occidente ha construido en el corazón de Medio Oriente no es un proyecto ilustrado, sino más bien un monstruo de Frankenstein desenfrenado que amenaza con arrastrar al pueblo palestino indígena, a la región y al mundo una conflagración de la que tal vez no se recupere durante generaciones. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse esta ola de violencia? Es una pregunta abierta, pero sin duda habrá mucha más oscuridad antes del amanecer. Israel, ebrio de la impunidad apoyada por Occidente mientras continúa su genocidio en Palestina, ahora está extendiendo sus ataques por toda la región y dejando montañas de cadáveres y ríos de sangre a su paso. En cuestión de semanas ha lanzado ataques terroristas con dispositivos de comunicación, con trampas explosivas en el Lígano, ha asesinado a líderes de toda la región, ha lanzado ataques militares contra Gaza, Cisjordania, el Líbano, Siria, Irak, Irán y Yemen. Ha invadido territorio libanés y ahora busca arrastrar a su patrocinador estadounidense a una guerra regional total de conquista y dominación. Por su parte, los gobiernos colaboracionistas de Occidente muestran poco interés en controlar al monstruo desenfrenado que ellos mismos crearon en Oriente Medio y al que siguen suministrando flujos interminables de armas, dinero, inteligencia, cobertura diplomática, excepcionalismo jurídico y una armadura de impunidad hasta ahora impenetrable. Cuando llegue el momento de rendir cuentas, no cabe duda de que será necesario garantizar la rendición de cuentas tanto de Israel como de sus cómplices occidentales para que estos horrores no se repitan en un ciclo interminable de atrocidad, impunidad y reincidencia. Pero hay luces parpadeantes en la oscuridad y están creciendo. La justa causa de Palestina y la firmeza y la firmeza de su pueblo han inspirado a millones de personas en todo el mundo a ponerse de pie y luchar. El mundo civilizado está ahora más movilizado que en generaciones anteriores para oponerse al horroroso mal que Israel y sus patrocinadores occidentales han desatado en todo el globo. Cada vez más personas escapan de la matriz distorsionadora de los medios corporativos occidentales y recurren a medios independientes y a fuentes de primera mano en las redes sociales lo que supone un poderoso golpe a la narrativa controlada y pro-Israel de las instituciones oficiales occidentales. Hoy Israel está siendo juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia y sus dirigentes son objeto de solicitudes de órdenes de arresto en la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad incluido el exterminio. La Corte Internacional de Justicia ya ha emitido una serie de medidas provisionales contra Israel por genocidio y una lista cada vez mayor de países se están alineando detrás de Palestina y Sudáfrica en el caso de genocidio contra Israel. Bueno, esto se alarga un poco más pero es que no me he acordado yo que era hasta el largo este artículo. En fin, ahora hay una lo que queda es un poco que parece querer ser optimista aquí a lo mejor el milagro del optimismo aquí a lo mejor podemos tú y yo discrepar un poco porque desde luego la cosa no invita demasiado el optimismo pero como este es muy largo vamos a dejar el otro para el próximo programa el otro es desgarrador hasta el punto de que hay descripción de lo que está pasando ahí a nivel médico y esto no quiero cansar a nuestras oyentes y lo leeré la semana que viene si te parece bien así nos queda un poquito más de media hora para acabar el programa y no quiero copar todo el programa. Siempre hemos dicho lo mismo que las cosas importantes hay que dedicaros el tiempo que haga falta siempre que haga falta. Sí, pero quiero decir que con este artículo y con el que leeré la semana que viene lo que quería poner en valor es que aquí hay un montón de gente destrozada por esto que ha pasado ¿verdad? Ahora entraremos más en detalle de esto que ha pasado y un comentario que quería hacer al respecto pero quería ponerlo en mano porque si nos parece una barbaridad lo que está pasando aquí lo que está sufriendo las personas sobre todo del Horta Sud parece que nuestro pueblo vecino de Chiva está empezando a salir un poco de esa situación y está empezando a vivir un poquito de normalidad algo que no pueden decir por ejemplo las poblaciones más afectadas del Horta Sud Paiporta Picaña Sedaví Alfafar todos estos pueblos van a necesitar muchísimo tiempo para salir de donde están y de hecho mucha gente que vive allí está ya desesperada porque la ayuda gorda no llega aún hay un montón de coches apilados un montón de barro un montón de cosas que reconstruir ahí ¿verdad? y no ven la salida leyendo esto recordando lo que está pasando en Palestina y también ahora en el Líbano lo que quiero es no quitarle ni mucho menos importancia a lo que están sufriendo la gente ya digo en el Horta Sud pero sí para que nos imaginemos lo que está pasando allí porque allí no es que se hayan quedado sin casa no es que hayan perdido algún familiar o algún amigo o haya habido pues esto como ha pasado aquí doscientos y pico muertos allí hay decenas de miles de personas asesinadas otras tantas que van a morir de hambre otras tantas que van a morir de enfermedades de virus que están reapareciendo y desde luego una población entera de más de un millón de habitantes que no va a poder volver a su casa y hay otra cosa aquí las víctimas de la catástrofe tienen la esperanza de que puedan tener solución allí están abandonados por todo el mundo exactamente por todo el mundo de hecho incluso lo olvido y una cosa curiosa bueno curiosa no sé cómo utilizar las palabras ya pensemos que doscientas personas es lo que tarda o sea dos días de matanzas de Israel son doscientas personas exacto y llevan cincuenta sesenta setenta años matándoles o sea que imaginaros la situación eso es una cosa que también lo comentamos algunas veces por las mañanas ¿no? tenemos olvidado lo de Ucrania tenemos olvidado lo de Palestina y claro los acontecimientos diarios nos hacen que nos dediquemos a unas cosas que luego cuando las comparas con esto por ejemplo te das cuenta de que siendo una catástrofe enorme es la milésima parte de lo que está pasando por ejemplo en Palestina y luego que por ejemplo aquí esto lo hemos dicho o sea la explosión de solidaridad que se ha producido aquí ¿no? que además no se ha producido más porque las autoridades no nos han dejado ¿vale? porque cuando llega el Estado y las autoridades dicen no, no, no oye vosotros no no vayáis a daros cuenta de que para muchas cosas sois autosuficientes y no nos necesitáis ¿eh? pero con todo y con eso yo lo he vivido en Chiva pero también lo hemos visto en las imágenes en Lortasud de las miles de personas que cada día sobre todo jóvenes que se han desplazado para ayudar en labores de limpieza de ese escombro y demás los palestinos no han tenido esa no, no ni lo tienen ni les dejan esa ayuda ni las dejan porque cortan la ayuda humanitaria matan a los trabajadores humanitarios impiden que los niños se operen fuera exactamente imaginaos todo aquello todo lo que o parte de lo que hemos vivido aquí en Valencia multiplicado por mil sin ayuda cada día cada día desde hace más de un año eso para que nos hagamos una idea aproximada claro porque yo creo que la gente que nos escucha nos sigue escuchando porque aquí tenemos una forma de pensar y una forma de explicar las cosas con la que la gente empatiza ¿verdad? entonces no queremos dejar de decir estas barbaridades no queremos que queden en el olvido porque si no somos capaces primero de tener compasión de lo que está pasando allí y después empatía que es la hija de la compasión de ponernos en el lugar aunque sea por unos segundos o siquiera imaginarlo lo que está viviendo la población indígena palestina allí pues jamás podremos pensar en un futuro mejor y de hecho jamás hubiera sido posible esa explosión de solidaridad si no fuéramos capaces de ponernos en el lugar de los que más están sufriendo ¿no? sí señor y uno de los entrenamientos es pensar en los demás porque si solamente piensas en tu casa en tu persona así no hay solidaridad ni hay apoyo mutuo exactamente ni hay futuro exactamente lo digo porque tengamos que en cuenta eso ¿no? que estamos hablando de palestina pero mañana podríamos ser nosotros exacto o sea que vamos a empatizar y a practicar la solidaridad bueno pues nada sigamos con el programa sigamos con el programa más o menos previsto empezamos por la por el tema de la madre tierra lo saquemos con el mazón donde tú quieras no sé mira había un esto que te lo he comentado off the record que el domingo digo el domingo el lunes en la en la tertulia os estuve escuchando un rato iba en el coche y me puse a la radio y tal y justo cuando estaba escuchando pues estabais hablando de pues esto de la catástrofe de la Habana y demás y escuché a Luchi que que bueno hizo un comentario que ella no se lo podía esperar jamás que estuviera pasado esto si si y claro yo iba a llamar lo que pasa es que ya se hizo muy tarde estaba acabando el programa entonces pues no al final no pude entrar pero claro yo yo siento discrepar en algunas cosas pues muchas cosas puedo estar de acuerdo con ella pero y no es una ninguna crítica simplemente que esto estaba más que previsto que podía pasar no solo desde el punto de vista medioambiental que estaba cantado que iba a pasar esto tarde o temprano íbamos a tener una 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 borrasca de este tipo un mega temporal vale llámale Dana llámale como como quiera vale pero íbamos a tener esto porque el año pasado hubo hubo en Grecia hubo en Bélgica hubo en Alemania inundaciones de este tipo brutales en Libia en Libia cerca del desierto del desierto hubo una tormenta enorme fíjate que aún ahí aún están menos preparados que aquí y ahí hubo más de 30.000 muertos no 200 más de 30.000 muertos y desaparecidos arrastrados por el fango por o sea en Libia el año pasado verano pasado este no el pasado del año pasado y este año antes de venir aquí vino Polonia Europa Central estuvo llena de agua estaba más que claro que esto iba a pasar y espera como dice el Antonio Turiel esto es un cañón que va cambiando de dirección y te toca el Mediterráneo es Arabia Saudí una metralleta dicen es como una Arabia Saudí lleva inundaciones en Israel inundaciones en Sudamérica inundaciones ahora en América en el noroeste un tifón o sea un huracán de estos monstruosos está haciendo una barbaridad por allí o sea que si te enteras de cómo está la situación como dicen los meteorólogos el planeta Tierra está en la alerta roja o sea que ahora nos ha pasado a nosotros ah espera y esta mañana me entero de que el último uno de los informes le hacen una entrevista a un científico y dice antes estas catástrofes ocurrían pues cada 50 años aproximadamente más o menos viene a coincidir dice ahora con el calentamiento que estamos sufriendo se esperan uno cada 5 años y me temo que se va a quedar corto sí porque visto lo visto lo digo porque no es que no es que lo tuviéramos que esperar es que nos están avisando de un tiempo a esta parte nos está avisando y no estamos haciendo nada esto desde el punto de vista medioambiental que ya digo es que la combinación es explosiva es que el mar mediterráneo que está muy cerradito tiene una capacidad de calentarse superior a cualquier océano porque está muy cerrado es casi como un lago super gigante ¿verdad? entonces el lago mediterráneo digo el lago el mar mediterráneo está 2 grados por encima de lo normal 2 grados tiene una energía acumulada un calor acumulado en el mediterráneo que tiene que salir por algún lado entonces cuando eso se combina con bolsas de aire frío a una determinada altura la combinación como tú decías es mortal es una metralleta que además hasta hasta pocos días antes no sabes dónde va dónde va a llegar lo mismo te va a Polonia que te va a Bélgica a Alemania a Grecia al Sáhara al Sáhara no lo sabes o sea el Mediterráneo se convierte como tú has dicho en un cañón que dispara imprevisiblemente donde no te lo esperas entonces claro esto nos lo estaban avisando nos lo estaban avisando eso por una parte era más que previsible era si conoces la situación era más que previsible y después en la gestión política hablando hablando del Partido Popular era más que previsible que se produjera una gestión criminal del asunto con lo cual se juntan las evidencias científicas que nos lo estaban avisando desde hace años que esto va a pasar y ha pasado y si tú tienes a un mono con pistolas gestionando esto pues sabes que va a pasar sobre todo si el mono ha disparado durante 50 años exactamente porque además experiencia hemos tenido para saber que el mono roba yo siento decirte compañera Luchi que sí que era previsible sí que era previsible y hay otra cosa curiosa también a propósito de esto dos noticias que bueno no sé si las conoceréis supongo que sí si escucháis Radio Buñol las conoceréis el gobierno de aquí de la Generalitat no estaba en su sitio y no avisó claro lógico pero por ejemplo para que nos demos cuenta de que sí que habían lo digo porque las mentiras por ahí por los medios de información o desinformación están a la orden del día nos están diciendo que no avisaron que no cumplieron que hubo un apagón informativo por la confederación por el gobierno por no sé qué no sé cuánto y para acabar con todas esas mentiras una sola noticia lo termina de aclarar Mazón no avisó pero la embajada de Japón avisó el día de antes por correo electrónico a todos los japoneses que estaban aquí en la comunidad para que tuvieran cuidado porque venía una gordísima o sea si el gobierno de Japón la embajada tenía datos e información y avisó imagínate cuando un periódico te diga que el gobierno no avisó o que la agencia española de eso no avisó parece que el gobierno de Japón se interesa por las personas por sus conciudadanos hasta los que viven fuera de Japón fuera de suceso vale y luego hay un dato que a mí y a ti también nos preocupa un montón la degradación la degradación social política económica moral ética poner todos los nombres que queráis porque ahora nos estamos encontrando que yo creo que una gran parte de la especie humana está enfermando de una manera gravísima en cuanto a moral a decencia y a todo lo demás Vox manos limpias y toda esa gentuza no retiro la palabra gentuza 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 no es ningún insulto es una definición correcto ha presentado una denuncia penal a la presidenta de la agencia española de meteorología por las muertes por la dana ¿estás enterado? sí, sí, sí lo sabía pero ¿sabes lo peor? es que yo a mí no me cabe nada peor no, no, sí hay una cosa peor hay una cosa peor que el juez lo admita que el juez lo admita correcto eso es peor aún eso me da una idea o nos da una idea si queremos pensar hasta qué punto esto se está estropeando ya no solamente es los psicópatas estos que por no sé bueno sí sí que lo sé que hagan una denuncia para esto sino que la judicatura en una gran parte también está podrida podrida totalmente porque a un juez que se le ocurra admitir una denuncia contra la presidenta de la agencia española de meteorología por penal por haber matado gente eso significa que está todo perdido o casi perdido pero en fin lo digo porque la situación no es como hace 30 o 40 años pero esa cuadrilla de miserables esa cuadrilla de miserables que ha 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 cursado esa denuncia es la misma es la misma es la misma Vox que le dijo a señor Mazón como condición para apoyar al gobierno que eliminara la unidad valenciana de emergencias y el puso son los los en parte los que han provocado esto los que ahora buscan eh un chivo expiatorio y una cosa una cosa tú fíjate perdón es pura rabia sí esta gentuza acusa a la presidenta de la agencia meteorológica y no denuncian a Mazón que es el que estaba al mando sí pero porque pero es que está implícito porque eran ellos y estaban ellos estaban ellos ahí ahora vamos a contar una noticia a ver si me acuerdo de memoria es que es alucinante o sea hasta el año pasado hasta el año pasado en el mes de septiembre se convocaba una reunión donde se convocaba protección civil y todas las todas las instituciones capaces de hacer un planning ante las posibles lluvias que vienen en que suelen venir en otoño borrascas fuertes y demás un plan de emergencia donde en esa reunión se planificaba la temporada y lo que pudiera pasar pues esa reunión este año no se produjo no la convocaron la anularon hasta el año pasado el el jefe de luego lo miro porque lo tengo aquí en un recorte pero es que hasta el año pasado se hizo este año se anuló esa reunión o sea les importa una mierda les da igual lo que pase y creo que fue en septiembre una cosa así un diputado de las cortes hizo una propuesta al gobierno para planificar las futuras catástrofes por culpa del cambio climático y PP y Vox votaron en contra de la propuesta es decir que estaban super avisados previamente y no se quisieron preparar y ahora aquí tenía una cosa guardada y te la quería comentar un día llamar un día al equipo porque ya que comentas las portadas lo que pasa que tú las portadas del domingo no las comentas pero una portada creo que esto es de hace dos domingos portada de la razón Feijó sostendrá a Mazón para no darle un triunfo a Sánchez sí señor lo demás se la suda sí señor o sea que tenga ahí a un señor que es un criminal le da igual no lo tira por no darle un triunfo a Sánchez tú te das cuenta la clase de políticos que tenemos sí señor yo intento eso es portada de un periódico sí sí bueno de lo que sea llamarle periódico de lo que sea sí completo profágico que digo yo mira hay una cosa que el día 9 de noviembre apareció una noticia lo digo por el tema de los periódicos y las agencias y empresas de información Apunt cuando estaba realizándose la manifestación esta en Valencia contra la gestión de Mazón de la catástrofe que no era moco de pavo era medio millón de personas según algunos y según otros pues muy poquita gente era imposible que dijeran poquita gente porque hay que ver las imágenes bueno pues mientras estaba ocurriendo ahora que comentas esto de las portadas Apunt ¿sabéis lo que estaba haciendo retransmitiendo mientras la manifestación estaba llenando Valencia? una partida de pilota a lo importante cosas importantes a lo importante lo digo porque es más que nada para quitaros la ilusión de que los medios no están controlados están controladísimos incluso Apunt que más o menos hizo su trabajo informando bastante bien de la catástrofe mira que noticia aquí Dios los cría y ellos se juntan Ayuso quiere adjudicar viviendas públicas sobre un arroyo pese a las lecciones de la dana en Valencia sí señora el arroyo de la dehesa de San Sebastián de los Reyes es el epicentro ahí quiere poner claro que sí sí señor ahí gestionando ¿qué dicen ellos? gestionando para información de los electores y votantes varios es muy importante estar bien informado porque si no estás bien informado pues igual votas a Amazon y luego pasa lo que pasa en la comunidad de Galicia la chunta está haciendo modificaciones de la normativa para que puedan construir en zonas inundables en Murcia el conseller de vivienda dice que no que no van a tener en cuenta las zonas inundables porque si no ¿cómo van a construir? y el mismo día de la catástrofe el mismo día el gobierno de Mazón autorizó la construcción de viviendas a 200 metros sí 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 lo redujo de 500 a 200 sí sí lo digo porque es importante estar informado aunque haya alguno que diga yo no quiero saber nada de lo que pasa que venga el meteorito ya por favor bueno no que el meteorito es como nosotros sí está claro mira un poquito de risa para distendir un poco esto mira que tuit dice que vueltas da la vida con 12 años andabas ahí suspendiendo matemáticas con la cabeza agacha porque no sabías ni resolver un polinomio y mírate con 35 todo empoderado discutiendo en twitter con un doctor en física que se cree lo del cambio climático el muy subnormal ahí así va todo así va todo ¿has visto? qué genialidad sí señor por supuesto para el que no lo es pura ironía cuidado que estamos que estamos hablando con toda la ironía del mundo exactamente porque hay algunos que la ha perdido ya la ironía oye una cosa que a propósito del tema de la política el presidente este que tenemos ha elegido a un militar para que haga la reconstrucción y al militar se le ha ocurrido la brillante idea de decir la política no va a intervenir en la reconstrucción no como dice Gerardo Tece vamos a ver una cosa el encargado de la reconstrucción cuando tenga que elegir reconstruir un colegio o un poli un industrial estará haciendo política claro todo todo es política todo es política lo digo porque como decía el Gerardo Tece Franco no hacía política dice hacer como yo no hagáis no hagáis política decía Franco si hacer como yo matar a 100.000 pero no hagáis política bueno pues este militar dice lo mismo dice yo voy a hacer la reconstrucción que es mi objetivo y no voy a hacer política pues lo va a tener crudo porque si tiene que hacer la reconstrucción de zonas inundables tendrá que hacer política o reconstruye o no porque claro para qué va a reconstruir si no vale después para nada tendrá que hacer política todo para elegir los objetivos a reconstruir primero un colegio antes que un supermercado digo yo no lo sé eso es política vuelvo a mi libro vuelvo a mi libro para los que todavía acabamos de bromear con un tuit de forma irónica por toda esa gente que todavía se cree que el caos climático este es producto de la geoingeniería o de los illuminati vale esto son datos yo voy con datos no voy con especulaciones no solo pasa aquí no solo que no solo está pasando aquí hemos dicho todos los casos que ha habido pero fíjate que datos la india la india experimentó condiciones climáticas extremas el 93% de los días durante los primeros 9 meses de 2024 255 días de 274 3.238 muertos 3,2 millones de hectáreas de cultivos destruidas y 235.862 viviendas dañadas en la india igual para esta gente es que la india está en otro planeta si si no pasa nada es como que no es verdad o sea que quiero decir que no tú y yo lo venimos es que lo venimos avisando va a pasar y va a pasar aquí y al final lo grabarás tú con el móvil correcto ahora lo hemos grabado ahora lo hemos visto lo hemos grabado pero por si acaso ya que estás dando datos y esto nos mete en el apartado de la madre tierra la contaminación en Nova Delhi también en la india la contaminación en la ciudad equivale a fumar más de 20 cigarrillos al día vale la temperatura ya está superada el grado y medio desde hace 15 meses llevamos 15 meses por encima esa temperatura que no se tenía que alcanzar nunca jamás y que con posibilidad habría de pararlo antes del 2100 en 2024 ya tenemos 15 meses con superior pero dicen los científicos estos que no escucha nadie y menos el gobierno que tenemos dice que al ritmo actual de emisiones se va nos vamos a 3 grados en 2050 como decía el otro día en 2050 2050 aquí aquí en el mundo chiripiriflautico hablábamos aquí hace 4 o 5 años de que con el acuerdo de París que fue en 2015 que íbamos teníamos que el reto era tratar de no superar el 1,5 grados en 2100 estamos en 2024 y vamos 1,6 y ya te digo 3 grados en 2050 y para que os hagáis una idea también citando a científicos la verdad es que me doy cuenta de que yo no hablo por mí mismo nunca siempre hay es los científicos me dicen los científicos me dicen lo digo porque somos voceros de los científicos soy un simple ignorante que se dedica a leer y el otro día aparecía en respuesta a la consellera de este gobierno que tenemos aquí en Valencia que era de la patronal excelera era consellera de no sé qué por cierto se encargaba de las emergencias bueno pues la han destituido y decía el año pasado en una cumbre de estas de hoteleros y empresas turísticas de lo suyo de lo suyo que es de la patronal bueno pues decía que con el cambio climático íbamos a tener unos magníficos veranos porque la temporada estival se ampliaba vale y entonces un científico contestaba a esta mujer dice no sé si era Antonio Turiel fíjate decía esta gente está absolutamente loca con 4 grados de temperatura España tendrá la misma población que el Sáhara y el mismo turismo o sea son datos que sí que sí bueno pues con 3 grados aquellos que estén pensando que en Benidorm van a estar forrados porque están 12 meses de baraneo se equivocan en Benidorm será el desierto o el Sáhara igual que aquí de hecho debido a las últimas a las temperaturas extremas en verano que estamos viviendo ya en España hay muchos turistas que eligen otros lugares o sea que la primera consecuencia es lo primero que va a pasar que está pasando fíjate los que los que los los patriotas los que se preocupan por la gente fíjate ¿patriotas? ¿patriotas? sí mira Badenas Badenas pasa de la danza ¿sabes quién es Badenas? no el teniente alcalde de Vox en Valencia en el ayuntamiento de Valencia se fue de fin de semana y faltó a las reuniones de trabajo este señor el viernes 8 de noviembre dijo me oide hay una cosa muy curiosa la desbandada de gente que estaba que si en Cuenca que si en Benidorm había uno uno de aquí uno de los de Vox no sé quién era que se había ido de fin de semana con su mujer que también era concejal de Vox en Valencia se había ido el día el fin de semana siguiente a la catástrofe de veraneo a Morella aquí par de la gloria y por supuesto la reunión esta para la reunión del gobierno se la saltan tranquilamente eso sí cuando llegue la hora de las asignaciones para los negocios de reconstrucción eso ya ahí sí que estarán supongo yo para que veas que no hay ningún sitio donde agarrarse el Partido Popular europeo cierra definitivamente la investigación de la Unión Europea de las 7.291 muertes barra asesinatos en residencias durante el COVID carpetazo correcto Ursula von der Nazi carpetazo ¿eh? muy bien Keke ¿qué me cuentas? ahí más cosillas por lo que hablamos el señor Mazón está adjudicando ya contratos a dedo pero Paiporta lanza un grito de auxilio las alcantarillas siguen obstruidas y las aguas fecales ya llegan a las casas y allí sigue sin llegar nadie y ahí me contaba el otro día nuestra amiga que estuvo visitando esta semana esta semana un colegio en creo que era Paiporta o en alguno de estos sitios y dice es increíble que tres semanas después los colegios estén como están tres semanas los colegios bueno los colegios y las calles pero Cristóbal si es que les importa una mierda lo único que les importa es arreglar las carreteras principales para que el capital y la reproducción del capital se siga produciendo las escuelas los hospitales los centros de salud los comercios pequeños les importan tres cojones así lo han dejado claro lo han dejado claro es una tónica general ¿te acuerdas? cada vez que hay una catástrofe de estas el poder el poder político y económico demuestra una y otra vez que la vida de los humanos les importa un pimiento siempre es el negocio y ahora lo estamos viendo clarísimo bueno seguimos con más datos y curioseamos cosas sí dale cuatro tifones cuatro tifones en diez días en Filipinas nunca jamás visto en la historia 17 de noviembre pero esto es lo normal época del año de todos los años bueno mira que dato mira que curioso aquí enlazamos dos cosas venga la semana pasada creo que es esto es de la semana pasada en un partido fíjate esto es para los futboleros que a mi vale mucha gracia como lo cuentas tú pero como yo sé algo de fútbol lo cuento para los futboleros en un partido de Europa League que es una liga europea que manda cojones esto ya hablaríamos otro día aunque no no sé si vale la pena hablarlo que cojones pinta un equipo israelí en una liga europea pero estaba jugando el Ajax de Amsterdam contra el Maccabi un equipo israelí la semana después de la Dana en Valencia con 225 muertos pues el equipo holandés que jugaba en casa por supuesto propuso un minuto de silencio por las víctimas ¿no? pues los ultras del Maccabi rompieron el minuto de silencio esa gentuza demuestra lo que es allá donde va sí señor por supuesto matando palestinos y cuando sale fuera también le importamos una mierda a los demás correcto eso suele ocurrir con los egoístas solamente piensan en sí mismos y los demás que se mueran literal literalmente no sé cómo más cosas tenemos por aquí tenemos tantas mira, mira, mira esto no sé si te enteraste esto fue la semana pasada o la otra para que veas detenido el jefe de delitos económicos de la policía en Madrid con más de 20 millones de euros emparedados en su casa sí señor ¿qué, qué? para que confíes el jefe de delitos económicos ¿sabes? ahora ves tú a la policía oye que me han estafado y si no díselo a las mujeres que a lo mejor te ha estafado él y no lo sabes o a lo mejor es el que te está vendiendo la droga en el narcopiso es que es muy fuerte 20 millones de euros emparedados sí señor bueno continúa la junta de Andalucía expropiando expropiación forzosa de 100.000 olivos en Jaén para mega plantas solares seguimos para bingo por supuesto bueno ya lo tenemos el bingo ya adquirido bueno ya tenemos el horario sí nos da nos da la horaria vamos a despedirnos con la frase de un hombre que me la encontré el otro día en el diario público un artículo maravilloso porque yo que sé al final hay que agarrarse un clavo ardiendo y si lo dice el último maquis que queda vivo el último maquis libertario que queda vivo Joan Busquets habrá que hacerle caso ahora dice hay que luchar hasta el último día sí señor por supuestísimo así que y para continuar con la lucha una última investigación científica un neurocientífico se llama Batch Ratch en una entrevista un mes después de prohibir el móvil en el cole los niños recuperan la concentración ahí queda eso nos vemos el próximo jueves hasta el jueves gracias compañeros que te la bota en el mundo entero en el mundo entero que te la bota en el mundo entero caiga la cadena debajo hay que hacer algo que te la bota en el mundo entero que te la bota y te la bota y te la bota